Vamos a empezar a trabajar con Javascript y lo primero que voy a decir es que Javascript es un lenguaje del lado del cliente, no del lado del servidor. Por tanto, para trabajar con Javascript no hace falta nada más que un navegador. No hace falta el XAMPP, no hace falta tener un servidor web configurado para trabajar Javascript. Únicamente un navegador y funciona perfectamente. Todos los navegadores, igual que tienen integrado el lenguaje de HTML, tienen también integrado el lenguaje de Javascript. Por tanto, nada más que un navegador es lo que os hace falta. De hecho, para estos ejemplos no voy a estar trabajando sobre la carpeta de publicación de XAMPP en Apache, sino que he cogido una carpeta del escritorio y en el escritorio, por ejemplo, voy a empezar a hacer cosas. Esto que acabo de decir se aplica sobre todo Javascript menos en una parte que veremos al final del todo, que es la parte más interesante, eso sí, que es una parte llamada Ajax. Igual os suena haberlo oído lo de Ajax por ahí y no es Ajax Pino, si vais a hacer la broma que hace todo el mundo. Lo de Ajax básicamente es una pieza fundamental de Javascript que nos permite combinar la parte del cliente en Javascript con la parte del servidor en PHP. De esa manera, hemos visto PHP, que es programación en el servidor, ahora vamos a ver Javascript y llega un momento que decís, vale, sé cómo funciona una cosa, sé cómo funciona otra, pero ¿cómo puedo conectarlas entre sí? Eso lo haremos con Ajax. Seguramente habréis visto cuando os registréis en un formulario que elegís un nombre de usuario y nada más pone en el nombre, os dice, no, este usuario ya existe en la base de datos. Y tú dices, pues no ha enviado el formulario, ¿cómo te ha sido la base de datos que lo has comprobado? Eso es Ajax. Ajax es algo que está con Javascript diciéndose en la pantalla si el usuario existe o no, pero de fondo, yendo a la base de datos con PHP y preguntando, ¿lo que ha escrito existe o no existe? Antes de que envíes realmente el formulario. Bueno, aparte Ajax y Javascript sirven para un montón más de cosas que eso. También veréis que podemos hacer muchos elementos interactivos, juegos y todo esto, ahora veréis. Bueno, voy a hacer una carpeta nueva, voy a hacer una carpeta llamada Javascript y voy a hacer un archivo nuevo, un documento de texto, llamado, por ejemplo, index.html. Este archivo de texto, index.html, lo voy a cargar tanto en el navegador como en el editor. Por tanto, abro Headit, voy a abrir también el ampliador de pantalla y voy a cargar ese archivo. Otra cosa que voy a decir es que Javascript se integra como CSS dentro de HTML. Esto quiere decir que no hace falta renombrar el archivo con otra extensión. Fijaos que lo voy a renombrar, o sea, lo nombro como HTML y funciona perfectamente. Aunque más adelante veremos que se pueden externalizar los scripts con Javascript. Vamos al escritorio, vamos a Web Apps, vamos a Archivos, vamos a Javascript. Mirad, lo he cargado, cargando el archivo tanto en el editor como en el navegador, siempre igual. Aquí pongo Hola, guardo, recargo y aquí debe aparecer Hola. Señal inequívoca de que estoy trabajando el mismo archivo en un sitio y en otro. Gracias por ver el video.